Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Pues ya estoy de vuelta aquí de nuevo con vosotros, ya era hora porque yo ya era la primera que no aguantaba más sin grabaros más vídeos ¿Qué ha pasado durante este tiempo que he estado sin subir vídeos? Pues la verdad es que aparte de exámenes finales para un lector inicio de verano que no es poco, han habido unos cambios en mi vida que me han hecho tener un tiempo de relajación para mí Como todos los cambios tiene un proceso de adaptación y el mío por fin ha acabado y tengo ya una estabilidad que estoy disfrutando mucho y por fin me siento con fuerzas de grabaros nuevos vídeos con mi energía de siempre porque prefería esperarme a que tuviera esta energía de como soy yo misma y no ve que me vierais apagada Pero bueno, cambiando de tema, hoy os traigo un vídeo muy esperado por todos vosotros porque sé que aparte os va a ayudar muchísimo que es una de las cosas que quiero a través de mi canal Traigo el nuevo vídeo de Auxiliar de Enfermería Hace meses, como ya sabéis, subí este vídeo de aquí que te lo dejo por la i por si todavía no lo has visto y es un vídeo que llevo a un alcance que yo ni me lo imaginaba pero ese alcance también ha hecho crear muchas dudas entre todos aquellos que visteis el vídeo y muchas preguntas los comentarios están llenos de preguntas y para mí que yo hice el vídeo bastante conciso no conciso porque fue un poquito largo pero que lo expliqué todo lo mejor que pude pero bueno, ya está aquí la lola del presente para explicaros todo al dedillo sobre el grado medio porque sé que muchos de vosotros lo iréis a empezar ahora en septiembre o os tendréis pensado empezarlo en otro año y tendréis información que es lo que me pasa a mí cuando quiero empezar una cosa nueva y voy con esa incertidumbre de no saber que me voy a encontrar y ahora sin más dilación empezamos con el vídeo pero antes deciros que si escucháis ruidito por aquí es que está mi perro que ya ha crecido hasta más mayorcito ¿Tú qué? ¡Muy! Mira, mira ¡Mirad qué mayor! ¿Eh? Es mi hijo ¿Sí, besito? ¿Sí? ¿Sí? Me mima mucho es muy bueno y lo quiero mucho y no hacemos mucha compañía Lo adoro Bueno, ahora sí que sí vamos allá Me he tenido que hacer un work con muchas de las preguntas que me habéis dejado para responderos a todos o a la gran mayoría de dudas que se iban repitiendo Empiezo diciéndolos que mi opinión mi experiencia es en base a mi región a mi comunidad autónoma y al centro donde yo he estudiado ¿Con esto qué quiero decir? Que yo pertenezco a Murcia yo lo he hecho en un centro privado de Murcia y pertenezco también a España ¿No? En Latinoamérica no sé cómo están las cosas muchos de vosotros sois de allí me habéis preguntado muchísimas cosas en comentarios pero es que yo realmente no puedo contestar porque no lo sé y para contestaros algo por contestar y que esté mal prefiero no contestaros así que por favor utilizar este vídeo como una ayuda para saber si el grado si os metéis os gustará lo que vais a encontrar etcétera Este grado yo ya lo hice hace dos años sí lo hice en el año 2020 cuando vino la pandemia así que fue el año ideal en este momento hablo de aquí de mi región el grado medio se cursa haciendo un curso escolar de estudio y al siguiente curso solamente un trimestre de prácticas los otros dos trimestres me los quede en casa ¿Qué nos encontramos en ese año de estudio? Bueno pues voy a hablaros un poquito de las asignaturas Me habéis preguntado mucho si hay matemáticas física biología no no hay una asignatura de matemáticas no hay una asignatura de física ni de química sí que hay un poquito de biología pero no es una asignatura de biología no sino de básicamente pues humana biología humana cuerpo humano anatomía etc este es un grado de enfermería es lo que hay eso hay que saberlo pero matemáticas no e inglés que normalmente suele estar en muchísimos grados tampoco estaba por lo menos cuando yo lo hice ¿Qué asignaturas tenía yo? pues tenía técnicas básicas de enfermería que es la base por cierto os voy a enseñar los libros porque todavía los conservo y mi instituto trabajó con esta editorial MacRawgill y a mí la verdad es que me gustaron mucho los libros y nada os lo enseño así por encima ahora os haré un videito para que lo veáis mejor porque es que pesa tanto que me cuesta muchísimo mirad la anatomía la verdad es que está muy bien acerqué a esta asignatura que os puedo decir es una asignatura que me gustaba mucho porque realmente a mí la enfermería me encanta entonces no se me hizo para nada costosa yo la entendí muy bien pero sí que es verdad que suele ser la más pesada ¿por qué? porque tienes esa rama de anatomía porque tienes este peso de que es la troncal y es un poquito más gorda pero para nada a mí se me hizo complicado ni mucho menos y yo la verdad es que la llevé bastante bastante bien la siguiente asignatura que tenemos era técnicas de ayuda odontológica y estomatológica es decir odontología resumido que es una asignatura que a mí me gustó muchísimo no esperaba que me gustase tanto pero es que aparte se me hizo súper fácil de estudiar al fin y al cabo en esta asignatura lo que vais a ver es la parte vocal y ya está o sea y lo que va relacionado al estómago ya está esta asignatura me gustaba mucho porque hacíamos muchas prácticas de bucales no en la boca de los compañeros ni mucho menos pero en unos muestrarios que teníamos y la verdad es que también nos enseñaron a cargar medicación y toda la historia y a mí la verdad es que es una asignatura que también la disfruté mucho y no se me hizo complicada así que es verdad que algún tema un poquito más espeso sí que hay siempre pero bueno no además el libro como veis es bastante finito tenemos operaciones administrativas y documentación sanitaria básicamente la documentación sanitaria del hospital como serías de enfermería habréis visto muchas veces que no solo nos encargamos de asear al paciente la habitación preparar medicación sino que también se encargan de estar en recepción pasando a pacientes viendo horarios etcétera de citas y tomando citas y aquí se nos enseña eso y también cómo está estimado en unos países y en otros y por supuesto como está estipulado aquí en España es un poquito así una asignatura administrativa pero de la rama sanitaria y después el último libro que tengo es el de promoción de salud y apoyo psicológico que es psicología es la asignatura que a mí más me costó pero por el hecho de que son temas bastante revesados son temas como dice la asignatura psicológicos y básicamente es lo que os vais a encontrar a mí la psicología me suele gustar pero eso sí se me hizo bastante pesada también aquí te enseñan la cómo tratar con niños porque hay que saber tratarlo psicológicamente poder llevarlos para que pues se porten lo mejor posible y esto también aparece aquí de las asignaturas tengo estos cuatro libros porque las demás asignaturas no llevaban libro que era un FOL que es básicamente administración RED que también era administración y HIGIENE del medio hospitalario que nos lo da el profesor con diapositivas que básicamente nos enseñaban a limpiar materiales espacios y todos los microorganismos posibles y habitables que podía tener el espacio hospitalario que tampoco me gustaba para qué engañaros una vez que habéis visto las asignaturas os voy a hablar un poquito de los exámenes si tienen preguntas T si tienen de desarrollo etc y es que esto tiene que ver con la asignatura y con el profesor que os toque en cada centro las cosas son distintas en mi centro en este caso yo tenía los exámenes tipo test pero sí que en varias asignaturas había varias preguntas de desarrollo sobre todo en enfermería psicología porque psicología al fin y al cabo tienes que desarrollarlo así y luego en odontología pues más preguntas de anatomía poner nombres de huesos músculos nervios etc en base a mi opinión el grado es fácil es muy rápido lo pasas volando un curso se basa en nada y al fin y al cabo ya tienes subtitulación solo te quedan las prácticas por lo menos hasta el momento que yo lo hice creo que la ley va a cambiar y van a ser en dos años en vez de uno como yo lo hice pero bueno si tenéis la oportunidad de hacerlo pues hacerlo así y también os tengo que avisar que tiene que ser una cosa que os guste pero eso es como todo no me voy a meter a un grado de administración si odio la administración como en mi caso pero si os gusta y tenéis claro que queréis estudiar eso se os va a hacer muy fácil siempre van a ver temas más espesos que os hagan mola pero eso ahora tengo que deciros que va a estar en cualquier grado que os metáis así que pues mejor meterse a uno en el que vayáis a estar a gusto de ver y ahora os voy a responder preguntitas que me habéis ido dejando así como dudas primero ¿se puede hacer después de la universidad? ¿se puede hacer después de un grado superior o después de bachiller? sí un grado medio se puede acceder después de la uni después de un superior después de bachiller cuando queráis incluso a los 40 años cuando no estéis estudiando que de hecho tenía muchas compañeras de esa edad se puede acceder perfectamente si accedes desde la ESO desde bachiller o desde la universidad lo que van a mirar si es un centro público es tu nota de corte como en cualquier centro y ya está pero si accedes a un centro privado pues ya está pagas y punto ¿qué me costó a mí el grado? a ver esto refiere a ver yo lo hice en un centro privado pero no por cosas de nota ni nada sino por mi comodidad me lo podía permitir y así lo hice aparte yo tenía muy buenas referencias de ese centro y pues me metí allí mi curso en mi centro aquí en Murcia me costó 2.900 euros pero no basarse en eso porque es lo que os digo aquí es así en Alicante es de otra manera y en Barcelona de otra manera hay muchas opciones ¿se enseñan a curar heridas y a suturar? si nos enseñan a curar heridas desde heridas un poco más profundas hasta quemaduras si que nos enseñan pero realmente no no es algo que vayamos a utilizar en el trabajo diariamente nos lo enseñan por si hay alguna emergencia y a lo de suturar no no nos enseñan a suturar porque nosotros no podemos hacer acciones que invadan por así decirlo el cuerpo del paciente no podemos sacar sangre no podemos pinchar medicación ni administrar medicación ni nada a nosotros básicamente la función de la auxiliar de enfermería es hacer una limpieza de habitación una limpieza del paciente por supuesto una preparación previa de materiales llevar un control hospitalario etcétera que también es una parte fundamental del servicio de hospital sí que podemos tomar glucosa hacer electros probas de orina tomar temperaturas ritmos cardíacos higiene de sangre todas esas pruebas básicas para ayudar al equipo de enfermería hay dejado otra pregunta preguntándome qué es mejor auxiliar de enfermería o emergencias sanitarias para los que no sepáis lo que es la emergencia sanitaria son estas personas que van en la ambulancia cuando hay una emergencia sanitaria para pues asistir al paciente de la manera de ayuda al enfermero al doctor que vaya o incluso llevar la ambulancia no os puedo decir es mejor esto o es mejor lo otro porque a mí es en base a lo que vosotros os guste si os va a gustar ir en una ambulancia a una emergencia sanitaria y asistir al paciente irse a emergencia sanitaria pero si os gusta otro ambiente de hospital auxiliar de enfermería es lo que os quiero decir a mí me gustaba más en el ambiente auxiliar de enfermería por eso me metí ¿se puede acelerar la carrera de enfermería desde el grado medio? sí os cuento cómo a ver después de hacer el grado medio auxiliar de enfermería tendréis que elegir un grado superior de la rama sanitaria que tenéis desde rayos anatomía patológica documentación sanitaria que tiene buco dental cualquiera que os llame la atención porque la verdad es que tenemos la suerte aquí en España que el grado superior desde sanidad hay un montón y una vez que hagáis el grado medio paséis al grado superior podéis entrar a la carrera si tenéis muy buena nota y tenéis la suerte que ese año la nota de corte de enfermería os cuadra con vuestra nota media del grado superior podéis entrar directamente pero en el caso de que no tendréis que hacer selectividad pero no con todas las asignaturas de bachiller sino con unas específicas que os especificará el centro pues por ejemplo fisioquímica o biología o matemáticas la que vosotros queréis para subir nota y así podréis entrar a la carrera específico también que mucho me lo habéis preguntado auxiliar de enfermería es un grado medio pero es lo que os digo es un grado medio que tiene España por ejemplo me dejó un comentario una chica de Chile que decía que ahí en Chile auxiliar de enfermería es una carrera de dos años que se hace después de la propia enfermería o sea por eso os digo que mi opinión y mi experiencia es en base a España también deciros que las prácticas de este grado medio podríais hacerla en hospitales residencias clínicas dentales y también podríais hacerla en un centro médico en el que pues haya cualquier servicio sanitario y vos necesiten o sea que tendréis muchas puertas abiertas que eso es lo bueno bueno pues hasta aquí todas las dudas que teníais la he resuelto a día de hoy por fin y solo me queda deciros que es un grado muy bonito que lo vais a pasar muy bien y lo vais a disfrutar mucho si de verdad os gusta la sanidad y si queréis llegar a enfermería es un paso grandísimo porque os puedo asegurar que vais a entrar a la carrera teniendo muchísimas más nociones que personas porque no han hecho los grados porque al fin y al cabo aquí estás dentro de el hoyo ya y pues nada también me preguntáis mucho que estoy haciendo a día de hoy etcétera y estoy haciendo un grado superior de educación infantil y es que sí me he pasado de rama pero no porque la sanidad no me guste de hecho es una cosa que me encanta y por eso hice este grado porque yo quería llegar a ser enfermera pero por causa de la vida ya sabéis que la vida está en constante movimiento pues aquí he cambiado de día y he decidido a tiempo retroceder y cambiar de estudios que la verdad es que estoy muy contenta y os traeré otro vídeo hablando de este grado superior lo que me está pareciendo etcétera porque yo estoy adorando a mis niños los adoro porque yo ya estoy trabajando no trabajando pero ya tratando con ellos gracias a alguna oportunidad que me ofrece el centro y estoy muy bien y os traeré un vídeo sobre eso y acercaros de esta enfermedad y deciros que si tenéis ganas no dudéis en hacerlos un grado súper cortito lo vais a pasar súper bien si os gusta la sanidad lo vais a pasar increíble y ¿qué más deciros? fácil es fácil como he dicho todos los grados tienen sus complicaciones pero si os ponéis lo sacáis así que solo me queda deciros que si seguís teniendo alguna duda en específico me la dejéis en comentarios que os voy a tratar de responder lo más rápido posible y y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo sí, sí nos vamos ya ¿sí? ¿sí? y y Gracias por ver el video.